¡Hola, Aries! Hoy es lunes, feliz inicio de semana, 7 de febrero de 2022, y hoy es bastante probable que te veas enredado o enredada en algún problemilla estructural de la vida. Como todo signo de fuego que eres, sueles caer bien parado o parada, sea cual sea el obstáculo, eso sí que es cierto, pero esta vez puede que la situación se te escape de las manos y termines pasando algún mal momentillo. Hoy, más que nunca, debes dejar de lado cierto nivel de orgullo y escribirle un mensaje a tu familia o a tus amigos o a tu pareja, en el caso de cada persona lo que tenga. Entiende que somos seres sociales por naturaleza y muchas veces necesitamos aliados o aliadas de la vida para poder sobrevivir, aunque pueda sonar así muy extremo, pero realmente la sociabilidad está en el aire. No serás menos autosuficiente por pedirle ayuda a alguien o pedirle un consejo o, porque a lo mejor no entiendas algo, pedirle a alguien que te lo explique. Todo lo contrario, demostrarás que eres mucho más inteligente de lo que tú mismo o tú misma pudieses llegar a imaginar. Entiende, además, que pedir ayuda a tus seres queridos porque estarán encantados de poder servirte, y esto se aplica a cualquier ámbito de la vida. De hecho, están esperándolo desde que te han conocido, sobre todo los amigos. Sé que siempre eres tú quien organiza la vida en general, pero la influencia astral más directa va a hacer que tengas la misma capacidad para solucionar tus propios asuntos. La Luna, Venus, Marte y Mercurio hacen que puedas aislarte de ti mismo o de ti misma, pero eso no te llevará a ningún lado y no puedes dejar pasar ni un día más sin solucionar aquello que esté molestándote desde hace tiempo. Acepta también, por otra parte, algún favor y verás cómo la resolución de los conflictos, sobre todo en temas laborales o sociales, bajará de nivel de tensión. Al fin y al cabo, recibir algún tipo de enmienda, o sea, algún tipo de solución, pues también, oye, si te pueden quitar carga de encima, mejor que mejor. Vamos ahora con los detalles concretos del amor, la salud, el trabajo y tus compatibilidades para hoy. En la salud, este es un excelente momento para que saques un turno con el médico nutricionista y comienzas a seguir una dieta saludable. Eres muy buena o buena ordenando las vidas ajenas, pero tus hábitos alimenticios a veces se desordenan un poquitín. Llenar tu nevera o heladera de carnes, frutas y vegetales hará que mantengas una mayor cantidad de energía durante el día. Si quieres aconsejar a los demás sobre tu estilo de vida, primero debes comenzar por casa, por el tuyo. Aprovecha y hazte algunos estudios analíticos si hace muchos meses o incluso años que no te los haces para corroborar que todo ande bien. Ya no puedes dejar pasar más tiempo para hacerte otro chequeo, así que te llevará nada, pocos minutos, no hay excusas. Para el tema laboral, hoy te lucirás como nadie en el ámbito del trabajo. Tu capacidad para organizar y distribuir tareas ha dado tan buenos resultados que terminarás de consagrarte como un líder clarísimo en tu lugar de trabajo. Da igual si trabajas presencial o teletrabajas desde casa. Esto te ayudará a tener mayor responsabilidad ya que muchas personas comenzarán a acudir a ti en búsqueda de consejos y de hecho va a ser muy interesante cómo vas a desenvolver tú esa situación. Debes confiar en tu instinto y transmitir esa confianza. Si lo haces, los buenos resultados no van a tardar en llegar, tipo ascensos, tipo movimientos. Siga así y empieza a llamar la atención de gente verdaderamente importante que podría llegar a beneficiarte en un futuro próximo. También si estás buscando trabajo, estás en una época en la que de verdad te sientes muy complementado o complementada con el trabajo que llevas a cabo. Sientes que estás en un punto de tu vida en el que todo se expande muchísimo más. Sabes que de algún modo no hay nada que pueda frenarte, no hay nada que pueda hacer que no lo logres, aunque el mercado en tu zona a nivel de ofertas pueda estar un poco limitado, pero bueno, es que hay que decirlo. Tú eres un signo que se forma, eres un signo que al final lo consigues, sí o sí. Puedes tardar más, puedes tardar menos, pero lo consigues. Para el tema económico-financiero, las cuentas no darán los resultados que esperabas. Debes comenzar a ser más cuidadoso o cuidadosa con las ganancias o la próxima vez no podrás pagar alguna factura y empezarán a acumularse. Ten cuidado si ya estás acumulando cosas. Revisa bien tu correo porque puede que se te haya traspapelado algún impuesto y si no te apuras a pagarlo, pues va a tener un recargo. Si esto sucede, no dudes en pedirle ayuda a alguien. Sé que de alguna forma no me refiero a una ayuda económica, sino de gestión o algún profesional o algo por el estilo. Debes dejar sobre todo el orgullo al lado porque cuando se trata de números da igual el signo que seamos. La verdad es que cuando cae, cae. Míralo como una oportunidad para sobre todo enmendar fallos y organizar tu economía, sobre todo a nivel doméstico. Da igual si tienes empresa propia o no, sino que a nivel doméstico tenerlo todo bien claro. Y toma nota ahora de los números de la suerte y la fortuna que van a acompañarte a lo largo de esta semana. Te rige el número 2, el 16 y el 24. Juégalos a lo largo de la misma y que tengas muchísima, muchísima suerte. Y para el tema del amor, la posición actual de los astros tendrán una influencia un poco tensa en tu relación actual, pero solo por hoy. Las discusiones o los pleitos con la persona con la que vivas o con la persona con la que estés, sobre todo pueden saltar de cuestiones tan insignificantes que se harán presentes con más fuerza que nunca. Si estás conviviendo ya con tu pareja, es aconsejable que bajes la guardia. No requieres, sobre todo, terminar durmiendo en el sillón, ¿verdad? De todas formas, gracias a tu habilidad de perdonar y de dialogar, que posees precisamente hoy de forma exaltada, es posible que en horas de la tarde-noche, si habéis discutido horas atrás, pues en la tarde-noche ya vuelva a reinar la paz y vuelve a haber orden y estabilidad. Así que no te preocupes. Si estás soltero o soltera, no hay nada peor para ti en este momento que estar soltero o soltera. No es un drama como que te vaya a la vida, pero sí que la vida en sí misma, para las personas nacidas bajo tu signo, no tiene sentido del todo sin amor. Pese a que eres un signo independiente, sin amor y sin pasión y sin romanticismo es como que no te sientes complementado o complementada del todo. Pero no te agobies, porque gracias a tu habilidad para persuadir y comunicarte y a tu extroversión, eso cambiará muy muy pronto. Tal vez tengas que esforzarte un poquitín más de lo normal si quieres conquistar a la persona que te gusta y tengas que soportar que a lo mejor te cuenten un poquillo sus problemas, porque hombre, todos tenemos problemas. Pero descuida, porque una vez que esa persona esté en tus brazos, no pararás de recibir elogios y realmente puedes estar ante una futura relación de pareja muy estable. Así que si estás conociendo a alguien, aunque sea por móvil, aunque sea en la distancia, tú sigue adelante con eso. Para el tema energético, hoy tu energía está moderada. Intenta no gastar fuerzas en lo que no merece la pena. Digamos que economiza tu propia energía, porque hay veces que le puedes dedicar demasiado tiempo a cosas que no tienen tanta importancia. La situación positiva que tienes que potenciar hoy es que gracias a la actual posición cósmica estarás más externo o externa, basta estar más hablador o habladora que nunca e intentas sobre todo hacer cosas en pro del colectivo, en pro de la familia, en pro de los amigos, en pro de los compañeros de trabajo, por ejemplo, que se te vea como con ganas de emprender situaciones. Sí que es cierto que con la situación que estamos viviendo a nivel planetario, con lo que tú y yo sabemos de las limitaciones geográficas, pues este concepto en concreto se aplica de forma diferente en cada lugar. Si hay restricciones, pues todo esto va a tener que ser por teléfono y si no las hay tanto, pues sí que puedes demostrar más tu afecto hacia la gente que quieres, pues un poquito más en directo. Pero bueno, cada persona sus recursos, eso está claro. En negativo, ten cuidado porque puede que caer en algún estado de vanidad te lleve a tener alguna que otra discusión con alguien querido. Que una persona no esté del todo el día de acuerdo con muchas cosas o pendiente de algunos temas no significa que no te quiera o que te admire. De hecho, tú eres un signo muy admirado, pero acuérdate que hay 11 signos diferentes en el cosmos, aparte que el tuyo. Por lo tanto, intenta respirar hondo, practica meditación y no te muestres confrontativo o confrontativa al respecto. También ten cuidado con cargar solo con los problemas por puro orgullo. Pide ayuda a tus seres queridos porque al fin y al cabo dicen que están para eso. Para los estudiantes, puede que ayudando a estudiar a los demás te hayas atrasado un poquitín con tus propios estudios. En el caso de que estés echando una mano a algún compañero en algo, debes hacerte un tiempo para sentarte a leer las asignaturas porque el tiempo corre y las fechas de exámenes pueden llegar en cualquier momento. Así que si quieres ser un verdadero modelo a seguir, preocúpate por sacar buenas notas, sigue ayudando a que lo necesite porque eso también te puede servir para repasar lecciones, pero céntrate en que la mayor lección la tienes que aprender tú, de forma individual. Y en cuanto a las compatibilidades, hoy tienes un día fantástico con estos tres signos. En primer lugar, con personas del signo de Géminis tienes un día genial, con una comunicación muy activa, muy fuerte, muy sólida. Si tenéis que llegar a alguna clase de acuerdo, firmar algún documento, hacer algo diferente de lo habitual, hoy es un día fantástico para negociaciones y cosas similares. En segundo lugar, con personas del signo de Sagitario tienes un día prudente, estable, dichoso y feliz, con una actitud muy noble, muy intensa. Y en tercer lugar, con personas del signo de Pisces es como si supierais mutuamente que vais por el buen camino. Es como si las cosas estuvieran poniendo en su lugar, si habéis venido a lo mejor de alguna etapa de distanciamiento o a lo mejor de alguna etapa de no entenderos del todo por igual, hoy todo eso queda atrás. Obviamente cada persona tiene sus relaciones distintas y diferentes con matices diferentes, pero en general hay soluciones, que eso ya de por sí es fantástico. Y en negativo, puedes tener algún tipo de discusión o distanciamiento con alguien del signo de Capricornio, pero ya sabes que solo por hoy y solo si discutes. Acuérdate de darle like o pulgar arriba a este mismo vídeo para que así yo pueda saber que tú estás decidiendo activamente ser la mejor versión de ti mismo o de ti misma. ¡Hasta mañana, Aries!